Autoridades de salud de Coahuila investigan las causas de muerte de un bebé de poco más de 10 meses, ya que podría tratarse de un golpe de calor. El deceso del pequeño José Ismael ocurrió en una vivienda de la colonia Cañadas del Mirador, en Ramos Arispe, y cabe destacar que ayer jueves la Secretaría de Salud de Coahuila confirmó el segundo deceso por golpe de calor, el cual se registró en Monclova y corresponde a un hombre de 87 años, el cual se suma a otro hombre de 84 que falleció en Piedras Negras por la misma causa, por lo que ya suman tres muertes. Personal de la Clínica 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde permanecen internadas las dos personas por graves quemaduras ocasionadas al incendiarse un camión pipa con gasolina, esto en el centro de Gómez Palacio, valoran la situación para establecer si los trasladan a un hospital de especialidades del vecino país para su tratamiento. Voceros de la Vicefiscalía de la Región Laguna dieron a conocer que, de momento, los afectados convalecen en la Clínica 46 del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, para la Atención de Quemaduras, donde indican que su estado de salud es estable. Luego de que fue anunciado que el nuevo Hospital Regional de Alta Especialidad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Torreón, presenta un avance del 25%, autoridades informaron que se abrirá la convocatoria para la contratación de 2.500 trabajadores de la salud, por lo que ya se designó a la persona responsable del área médica, quien será la que esté revisando los perfiles del personal que se requiere para el hospital. Según Pedro Centeno, director general del Issste, este nosocomio requerirá alrededor de 600 especialistas.